como esta gente youtube estamos aquí con otro vídeo para canal esta vez estamos en finite at freddy's 2 se hace que este que este juego ya es muy 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 viejo pero bueno les tengo a traer otra vez este juego ya sé que no les había traído nada de final son predicias ya saben que yo les hubo casi siempre juegos de terror que les digo que yo no puedo nada predefinido pues puede ser que se encuentre con un juego de de armas de la animación y así y de terror y creo que les estoy subiendo más de terror ya lo había dicho en el vídeo pasado pero bueno yo se lo sigo diciendo así que bueno este como ven ahí ahí dice este noche 3 ya sé este lo jugado lo jugué nada más noche 1 noche 2 y ahorita tengo que pasar la noche 3 pero tengo les dejé esta parte voy a jugar y está la noche 3 para ustedes pues para que esté para no jugar la noche ni 1 ni 2 ya saben que ya es ya saben muchos cómo se juegan entonces bueno vamos a vamos a continuar con la noche número 3 espero y espero espero llegar yo en mi sano juicio a la noche 5 pero bueno ya va a estar muy muy este muy adelantado así que bueno empecemos vamos a callar vamos a callar lo este abuso que vamos a siempre dándole cal cal a esta cosa bueno bueno este así les digo este no voy a revisar tanto las cámaras solamente porque si no me gasto energía entonces solamente voy a estar revisando estas cámaras también aquí ya aquí ya hay uno que siempre es potty a hoy ya potty en serio amigo tan rápido ok si no si ven que no que no digo nada es que para escuchar ok vamos vamos son las 12 de la mañana ok a potty si están ahí no me pueden hacer nada lo único que puede ser algo es potty bueno si muero voy a seguir muriendo hasta completar una noche es en serio sí bueno este bueno este bueno ok este puede ser que más adelante cual este después le suba a final son freddys 3 y tal vez en 4 ya me tarde muchísimo me tarde muchísimo dios me tarde mucho mucho en sacar la máscara me tarde muchísimo hoy de veras pero bueno como yo les dije vamos a empezar otra otra vez hasta terminar la noche así como les decía puede ser que les traiga más adelante fina son freddys 3 este el 4 y si se puede más los demás que han salido es que bueno este les voy a encontrar nada más el 2 que la verdad es que si me gustaría la verdad es que si me gustaría traerles el 3 pero bueno vamos aquí íbamos también íbamos tan bueno ni también eran como el 1 de la mañana ok ese sonido es que ya está potty ajá así bueno ese sonido no bueno no siempre significa que sea potty ahí sino que hay animatrónicos en el pasillo pero bueno sigo alumbrando muchos de bueno tal vez esté más adelante tal vez en un tiempo les muestre mi cara muchos no saben cómo es mi cara solo han escuchado mi voz de solamente han escuchado mi voz y pues pues también quiero enseñarles mi cara no para que sepan quién soy yo en realidad fíjense que le está trayendo estos 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 vídeos que yo solamente si lo sumo para ustedes creo que aquí ya está bonnie el bonnie este el feo la pot si solamente lo tengo que alumbrar como 5 como 2 3 veces por segundo digo por segundo cada 5 segundos si lo alumbró cada 5 segundos pues está muy bien no me va a afectar nada puedo alzar esta cosa normalmente ok una de la mañana ok vamos bien vamos bien vamos bien la verdad es que si quiero pasar esta noche ya saben que la noche una y yo y una y dos se pasa absolutamente rápido ahora no me dejas prender la luz a mirar que están ok tengo tengo que hacer eso rápido con bonnie con este bonnie diferente ok ahí ya está por sí creo no uy casi 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 se me va casi se me va ok ok ya están los dos ya me están atacando los dos ok vamos a seguir dándole cala a esto ok ok creo que ya se fue Foxy ahí ok ya se fue Foxy pero sigue él no mames ok si vamos sigamos 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 siempre tengo que hacer eso porque ya ven que me agarra de imprevisto este baboso ok muy bien 3 de la mañana muy bien muy bien muy bien 3 de la mañana 3 de la mañana 3 de la mañana y no hay nadie en los ductos de ventilación ok de hecho es raro eso no hay nadie en los ductos de ventilación es muy muy raro ok casi se me va a sacarse ok ok no manches este ya no me ataca está ya me dió miedo , y bueno no me dio miedo pero ya me dio como general no me dió miedo pero ya me dio como general no me ataca y todo este bueno primero voy a darle cal a esto voy a darle cal a esto voy a darle cal a este voy a dar cal a esto Ok, ok Es que alguien ya está en los ductos No sé si es Bonnie Bueno, cuatro de la mañana, vamos, vamos, vamos Vamos que sí se puede Maldito Foxy, déjanos en paz Ok, vamos, 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 vamos Es que no sé quién es el... Uy, no, no, no No, 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 no Vamos, 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 vamos ¿Cómo es que me asusto? Es que aparece en mi entrevista Dios, 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 Dios ¿Cómo es que no puedo pasar esta noche? No me jodas la vida No me jodas la vida ¿Cómo no me puedo pasar esta noche? Vamos, vamos, vamos Yo me voy a tener que pasar esta noche a fuerzas A fuerzas, a fuerzas me lo tengo que pasar Ay, de veras Maldita chica Maldita chica Me ha jodido a la vida Pero bueno Esto cae Ok Vamos, vamos, vamos Muy bien Muy bien, vamos Ok, aquí ya está Foxy Maldita Foxy Y vamos también Aquí está Foxy Muy bien Hasta allá se fue Foxy Sí Muy bien Ok, aquí ya está Bonnie El Bonnie del animatrónico 1 Que muchos dicen que es el animatrónico El animatrónico viejo Prendete cochinada Que odio que Odio que estas cosas no se prendan rápido Ok Perdonen si no hablo tanto Es que Es que tengo que estar escuchando Escuchando y hablando Pues ya de por sí es difícil Bueno, para un hombre Es difícil Estar escuchando Alguien ya está en los ductos No, 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 no Ya me tardé Ya me tardé Ya me tardé Ya me tardé Dios Dios Dios, 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 Dios Puede ser Puede ser Que corte el video Para llegar hasta donde estaba Así que Es que bueno Puede ser que con la edición de la magia Vean Vean las cosas Y lo increíble Lo increíble Es que los que me están matando Es Los animatrónicos viejos Es increíble Pero bueno Es lo que hay Que corte el video Que corte el video Uy Les digo Perdónen que no hable Así que Espero esta noche pasarla No, no, no No, no hola me están atacando por el culo todos me estaban atacando por el culo todos 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 ah maldita caja es que estoy tan atento a las luces y todo que no me doy tiempo ahi esta nightmare sigo nightmare perdón es que como son ay dios 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 mio vamos bueno cambio de camión a las 3 de la mañana no 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Ay, Dios, 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 Dios. Ya que caminar a las cuatro de la mañana. Ya que caminar a las cuatro de la mañana, por favor. Ya no quiero estar jugando este. Ay. Ay, me va a dar un orgasmo bien chido. Por favor, amigo, por favor No, Fotsy, 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 por favor, no me mates, Fotsy No, 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 no fuck, fuck, vieron eso, no apareció Bonnie que, paso ahí no, 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 por favor mater, maten por favor ya me quiero ir de aquí no, no, no no,en, no, quiet soient ya ven como me ponen estos puidos de mierda y luego whainas son frontis, o sea que tan No 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 no, corre 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 dale Cala, dale Cala, dale Cala No 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 Ma foda estoy bien, and ate real No 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 no. Estaba tan fl ... Ay cómo sufro con esta cosa. ¿Cómo sufro? ¿Saben qué chicos? Este vamos a dejar el video hasta aquí que de verdad ya se hace muy largo. Les propongo algo Voy a terminar la noche 3 La voy a hacer por mi cuenta Y cuando ya sean casi Cuando sean las 4 de la mañana Lo estoy jugando por propio mío Se los voy a enseñar En serio se los voy a enseñar Los voy a mostrar, los voy a poner a grabar y los voy a subir Espero que les haya gustado Este primer episodio De Farias of Credits Que la verdad es que como joden estos cabrones De la neta como ya estaba tan cerca Creo que pasaban como Dos minutos Un minuto para que sean las 6 de la mañana Y no, vienen a cagarme los huevos Pero bueno Este, pues Este, bueno Puede ser que en el siguiente episodio Suba Farias of Credits Este, la parte 2 O suba este Yander Simulator O este O Hello Neighbor O este Como se llama este Este, The Wants to Play Este Si, ya saben cual no Este, The Wants to Play Este, el de la niña Este Y bueno este Solamente les quiero decir eso Puede ser que este Va Farias of Credits 3 Hasta el 4 No se si suba mas allá Pero bueno Este, bueno Ah ya me acordé Emily Wants to Play Este, puede ser que En el siguiente episodio se encuentre con eso O otro episodio de Farias of Credits O de Farias of Credits 3 Farias of Credits 4 O lo que sea Pero bueno Yo se los voy a subir Se los voy a enseñar Así que bueno Espero que les haya gustado este video Y bueno Nos vemos hasta la próxima Y bueno Gracias por estar aquí Sufriendo conmigo Así que bueno Gracias y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós